El profesor de matemática Juan Jaime Velázquez Jauregui del Centro Educativo José Buenaventura Sepúlveda de San Vicente de Cañepe ganó 5.000 nuevos soles por haber ocupado el primer lugar en el segundo concurso de comprensión lectora convocado por el gobierno regional de Lima que lidera Javier Alvarado. Este esfuerzo valió la pena, la verdad que me he tenido que leer tres veces el libro y bueno, mi señora es testigo de que me levantaba a las 3 de la mañana para leerlo porque no había tiempo, pero el esfuerzo creo que valió la pena y yo estaba seguro que si no quedaba a primer puesto, aunque sea entre los 15 primeros me tenían que nombrar pero gracias a Dios pues se dio y esto va para toda mi familia, para mi hija, para mi señora, mi mamá, mis hermanos. Además, se hizo acreedor a un viaje de estudios al extranjero financiado en su totalidad por la entidad regional, una medalla de reconocimiento y trofeo. ¿Qué quiere decir de este tipo de evento, profesor? Muy bien, porque motiva bastante a la lectura, sobre todo, y a conciencia y aparte pues el incentivo económico también es muy bueno, porque a nosotros pues que estamos tan mal, tan mal, entonces nos hace muy bien esto, ¿no? Nos hace muy bien. El examen se inició a las 5 de la tarde en la Plaza de Armas de San Vicente con la participación de 300 profesores de las provincias de Canta, Cañete, Guaruchirí y Yaullos. Los docentes, por un espacio de hora y media, tuvieron que responder 60 preguntas concernientes a 3 libros Educar para Comunicar, del reverendo Manuel Tamayo Tradiciones peruanas, de Ricardo Palma y el proyecto educativo regional, PER, CARAL que le fueron entregados gratuitamente a mediados de este año. Los primeros fueron otorgados por el presidente Javier Alvarado quien destacó la masiva participación de los docentes en el segundo concurso de comprensión lectora. Bueno, un agradecimiento muy especial a los maestros de las provincias de Yaullos, de Guaruchirí de Canta y de Cañete que han participado en este segundo concurso regional de comprensión lectora y me alegra la participación masiva de los maestros y maestras de estas provincias a cada uno de ellos mi reconocimiento porque demuestran que hay la voluntad del maestro de participar en los concursos, de someterse a una evaluación y eso es importante, no solamente por los maestros sino por los padres de familia y por los niños que ellos enseñan porque un maestro que le gusta la lectura es un maestro que va a llegar al aula y que va a hacer que sus alumnos puedan leer es importante mejorar la comprensión lectora en la región y en el país es importante mejorar el tema de razonamiento matemático y estos espacios de competencia sana, democrática y participativa es saludable el segundo lugar fue para el docente Lindley Aguado González de Cañete quien se ganó 3.500 nuevos soles, una medalla y un trofeo el tercer lugar fue para el profesor Víctor Fernando Gutiérrez Jiménez de Yaullos quien recibió 2.500 soles también hubo premios para los 15 primeros puestos que consistieron en electrodomésticos y maletines antes que se entreguen los premios se sorteó una lapdo entre los docentes concursantes y se desarrollaron shows artísticos con la participación de maestros asimismo se entregaron presentes a cada uno de ellos y la próxima semana estamos realizando el evento el día sábado en la provincia de Guaura a las 10 de la mañana se hará para los profesores de Guaral Guaura, Barranca, Cajatambo y Hoyón que van a participar en este concurso y el próximo año continuaremos con este evento hasta el final de nuestro mandato que es el 31 de diciembre del 2014